Las fuertes lluvias en el país por el paso de una onda tropical han dejado estragos, principalmente en la zona oriental. En la Unión Sur ocurrió el desbordamiento de la quebrada La Glorieta en el barrio La Cruz, en Conchagua, donde Protección Civil llegó al lugar para inspeccionar daños. En otra información, siempre en la Unión Sur, una vivienda se llenó de lodo debido a una inundación. En la colonia San Antonio, soldados de la Fuerza Armada e instituciones de primera respuesta realizaron trabajos de remoción. Mientras que en Sonzonate Norte, un árbol de grandes dimensiones cayó sobre la vía principal, Alcantón, Sissimitepec, en Nahuizalco, 11 elementos de la FAES llegaron al lugar para retirarlo y habilitar la calle. Para Noticiero Hechos, un informe de Moisés Bonilla.